Ante todo, disculpad a nuestra concejala delegada de Cultura, don Ángela Isá, que por motivos personales no ha podido asistir muy a su pesar a esta presentación. Me ha dicho que os dé ánimo a las hermandades de Gloria, que aunque estemos linares un poquito más, pero bueno, a ver si para cuando se empiecen todas las actividades ya se puede hacer algo con más público. Reverendo el señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, presidente de las cofradías de Gloria, don Patricio Lupiáñez, don Manuela Velasco Fuente y don Antonio Murillo Ruiz, don Juan López Jiménez, autor del cartel de Gloria 2021, juntas de vocales de la agrupación, hermanas mayores de la cofradía de Pasión, cofrades linarense, señoras y señores, sean bienvenidos. Hace ya unas semanas que concluyó nuestra Semana Mayor Especial y comenzamos otra etapa en la vida de la Iglesia y de los cofrades. Ha llegado el tiempo de Gloria de María, de nuestra Madre. Va a ser un tiempo de Gloria también especial, sin pregones, sin romería, sin alegría en las calles. Por todo esto, este año más que nunca tenemos que admirarla y alabarla porque es Madre, compañera y amiga. Y, sobre todo, hay que tener esperanza en ella, ya sea linarejos, cabeza o rocío. Debemos de orarle para que esta pandemia termine, ayude a nuestros linares y volvamos a nuestra normalidad. Hoy nos reunimos aquí para presentar el cartel de Gloria 2021. Al igual que hicimos con el cartel de Semana Santa, no hemos realizado fallos de concurso, protagonizado por la Virgen del Rocío, sino dejarlo para el año próximo. Este año es una imagen que engloba a todas las hermandades de Gloria de nuestra ciudad. El cartel de Gloria 2021 ha sido realizado íntegramente por nuestro gran amigo y colaborador, don Juan López Jiménez, y él nos va a hablar en qué se ha basado para realizarlo. Pero antes de eso, vamos a descubrirlo. Y sobre este cartel, este año será algo especial, había que englobar para mí a las tres hermandades, entonces me dejé llevar quizás por pensar algún elemento de nuestra ciudad que englobara a todo. Yo pensé desde el primer momento en esta imagen. La imagen, como veis, los angelitos, no sé si os sonarán o no sonarán, es un sitio que no es cofrade, por decirlo así, pero está vinculado con muchas hermandades. Porque se encuentra en la calle Pontón, en una casa que ha sido sede, ha sido porque creo que ya las dos últimas hermandades que estaban allí, que era Borriquita y Santo Entierro, ya también cambian de sede. Allí estuvo también la inspiración, estuvo la columna. Es una pintura preciosa, yo creo que es del XIX, que se encuentra en el techo de la entrada de la casa y que es mejor que colocar algo simbólico a las tres hermandades como ángeles gloriosos y además de esta manera. También la pintura que estaba muy cuarteada y muy estropeada digitalmente, retiré las grietas y lo convertí en, añadí el azulejo por arriba, el cielo y el suelo por abajo como simulando un espacio casi celestial, un palacio celestial. Luego también quería darle fuerza al logotipo, al rótulo, al texto, que en esta ocasión quizás es más logotipo que texto, aunando el Ave María en la palabra gloriosa. Y bueno, básicamente esta es la idea. Creo que me ha quedado muy luminoso, muy limpio y muy de gloria. Y para un año especial pues también había que hacer algo especial. Pues muchas gracias. Eso es todo y espero que os guste. Presentación del cartel que va a presidir estas fiestas de gloria, como las palabras de nuestra presidenta, en orden a la confección de esos horarios y demás. Y actos que, lógicamente, habrá que tener muy en cuenta lo que podamos hacer. Porque otra cosa, estamos pendientes nada más que de las normativas, tanto sanitarias como gubernativas, acerca de lo que nos está retrasando en muchísimas de nuestras actuaciones. Como habéis podido escuchar por este virus que estamos padeciendo y al cual tenemos que someternos para ver si definitivamente lo podamos desterrar de nuestro entorno. Pero yo, en principio, le doy más importancia a las fiestas de gloria porque estamos hablando de resurrección y de vida, más que a las fiestas de pasión y muerte. Para la Iglesia, nuestro fundamento principal es la resurrección de Jesucristo. Y en la resurrección del Señor está fundamentado todo lo que es la gloria reflejada, pues en este caso, o centrada más en la imagen y en la figura de María Santísima. María es la madre del Señor. Estoy seguro que la primera que disfrutó de la resurrección fue ella y, por tanto, es merecedora de nuestro reconocimiento, de nuestra alabanza, de nuestra veneración, de nuestra piedad y de todo lo que podamos hacer alrededor de ellas. Aquí, en la ciudad de Linares, es ya tradicional, como es y se ha hecho, pues, alusión a lo que es la patrona de la diócesis de Jaén, la Santísima Virgen de la Cabeza. Se ha hecho también mención a la Santísima Virgen del Rocío, como una hermandad ya, pues, recién estrenada y admitida canónicamente y también, como no, la de la patrona de la ciudad, la Santísima Virgen del Inarejo. No debemos de olvidar otras devociones que, lógicamente, no son hermandades como tales, pero sí es verdad que ahí está la Virgen de la Cabeza, que también tiene una tradición dentro de esta ciudad y como puede ser la Virgen de la Victoria, no sé. Vale. Bueno, pues, todo esto nos conduce y nos lleva al reconocimiento sobremanera. En este mes de mayo que vamos a empezar, que sabéis que tiene su definición propia como mes de las flores, haciendo referencia a lo que es la Virgen, la gran flor, la que desparrama como una gran cascada por todas partes, el aroma de una fe, de una devoción y de una ternura hacia su Hijo glorificado. Y todos nosotros, lógicamente, en la veneración y en nuestra piedad hacia estas imágenes y estas hermandades y grupos parroquiales, lógicamente, pues, debemos de prestar la atención de vida según nos permitan y las capacidades que nosotros podamos tener. Os animo, porque el signo de gloria tiene que notarse. La gloria tiene que notarse. Y entonces, es el derroche de una simpatía, de una empatía también por parte de los que estáis al frente de estas hermandades, para darle su valor definitivo. Y el valor definitivo, pues, la Iglesia nos abre una gran puerta para que en María pongamos toda nuestra confianza, nuestra ilusión, nuestra esperanza y nuestro gozo. Y pidamos por intercesión de todas ellas, aunque la Virgen es una, pero en bajo diferentes nombres o aspectos, que las tradiciones han ido reconociendo en la figura y en la imagen de María. Y que todas, pues, que nos ayuden a superar y a vencer este gran pesimismo que tenemos social y sobre María también sobre nuestra ciudad. Y nos ayude, pues, a abrir nuevas fronteras, nuevos horizontes de luz, de paz, de alegría, de gozo y de progreso. Y la Iglesia, lógicamente, pues, está en consonancia y en acuerdo con todo esto, porque es el fruto de la resurrección del Señor y el fruto de la palabra de Dios viva en medio de todos nosotros. María ocupa un lugar privilegiado dentro de la Iglesia y nosotros tenemos que reconocerlo así. Pues, que ella nos ayude desde el cielo y, pues, a superar y a vencer todos los obstáculos y podamos otro año celebrar con elegancia y con devoción todo aquello que, de momento, tenemos que suprimir para colaborar y para ayudar a que esto se venza definitivamente. Santa María ruega por nosotros. Santa María.